¡Suscríbete! Otra vez quisiera hablar porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio, en sueños caminaba yo. Y venció, en la desnuda luz miré, y miré de personas tal vez más. Gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír. Y un sonido que los envolvía sin piedad, lo puedo oír. Sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar. Quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos. Pero no podían, no podían despertar ni entenderlo. Y un día en el silencio, se arrodillaban a rezar, aquella luz de las uniós. Yo les grite que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no, no son luces de neón. Y que Dios, siempre habla en el silencio. Y que Dios, siempre habla en el silencio.